En el departamento, según balance del Ministerio para el Postconflicto, hay ya 28 municipios libres de sospecha de minas antipersonal y 26 en los que se realizan operaciones para detectar estos artefactos. La gobernación hace un aporte hoy muy importante a la Brigada de Desminado Humanitario para que pueda desarrollar de manera más eficiente y más rápida con medios de movilidad los que son los estudios no técnicos. Con ayuda de los campesinos se está llevando a cabo el proceso para saber con exactitud en dónde hay sospecha de mina. Hoy estamos entregando motos, zapatos especializados para evitar lesiones contundentes en el cuerpo humano, tanto para la comunidad como para la fuerza pública y herramientas de toda característica lo que va a acelerar el proceso. Integrantes de las FARC trabajan en el proceso de desminado en cumplimiento de los acuerdos de paz. Nosotros aquí lo que estamos planteando son los compromisos. Iniciamos las actividades del desminado humanitario con el piloto en el municipio de Briseño, en la vereda del Orejón, en 2015. Se desarrolló la primera etapa que era en el marco de poder potencializar las capacidades de construcción de paz desde las comunidades. El objetivo del gobierno nacional y departamental es llegar a un 50% de erradicación de minas antipersonal en menos de un año en Antioquia. Gracias. 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 Gracias.